¡Listo! ¿Cómo están Falconeros? Aquí me han hecho un video más, señores, bueno, este... Este es el no me acuerdo qué día sin computadora o algo así Este no me acuerdo qué día, la verdad hace mucho que no subo videos de esto Pero bueno, me ha falco, ¿qué pasó con los vlogs? ¿Qué pasó? No, no, ¿cómo era? Era así ¿Qué pasó? Coño, ¿qué pasó con los vlogs que ibas a subir especiales y fin de semana? Ah, pues no pude Bueno, no, de hecho tuve algo de flojera, para ser sincero Bueno, ahorita vamos a platicar de esto más adelante, típico Vamos a nuestro foro Eh, ah, coño Ahí está Este, vamos a ver, aquí está mi póster de Donkey Kong Country Returns Ya estaba algo viejito, lo voy a tirar, estuve haciendo limpieza y ahorita vamos a hablar de eso Este ya viejito, este lo conseguí en la revista Club Nintendo, que lo pueden ver aquí Club Nintendo Este, antes compraba la revista Club Nintendo y tengo como tres pósteres de estos Pero ya están todos arrugados, ya que no es un material bueno Y atrás está el póster de Metroid Other M La verdad, me gustó más el de Donkey Kong Country Returns, me gustó mucho más Aunque yo prefiero, me gusta más el personaje de Metroid, de Samus Este, pero me gustó más lo que es este póster, así que mejor pegué este póster en mi cuarto Pero ya luego hice limpieza de pósteres y se arrugó un poquito Eh, así que pues ya lo voy a tirar Entre otros pósteres que tengo por allá, que no creo mostrar O... no, de hecho tengo el de Sonic Colors que mostré en el video de los youtubers más famoso de 2014, algo así Ni me acuerdo, eh Y a ver, este de qué era Este es el de Sonic Colors Y no sé qué otro póster tiré por ahí Hice también limpieza de unos pósters que voy a pegar Pero vamos a hablar de eso ahorita Este, bueno señores Hoy es día... ¿Hoy qué día es? Lunes Lunes 29 Y son las 8.24 de la noche Ya no lo estoy diciendo tan... no lo estoy diciendo tan tarde Me da falcon ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? ¿Por qué no subo videos? Este... Muchas, muchas buenas noticias Primero que nada... Empecemos con algo Eh, vieron que ya subí tres fotografías, señores Subí tres fotografías a las redes sociales Que son parte de un rompecabezas No un rompecabezas literal Un rompecabezas de que junta las pistas, ¿verdad? De hecho aquí están viendo los personajes del último video No los he despegado Eh, voy a seguir subiendo más fotos de estas Mucha gente ya sabe Cuál es la respuesta a este rompecabezas Voy a seguir subiendo más fotos El que sepa la respuesta, pues Felicidades No tengo un regalo para ellos Pero bueno, si juntas las pistas Eh, pues genial No es nada tan difícil, créanme No es nada difícil Pero bueno Ya seguiré subiendo en las redes sociales Y así Ahora, ok señores Eh, ¿qué pasó? Me va a faltar con los vlogs del fin de semana El fin de semana, señores Me fui a Estados Unidos Iba a hacer videos allá Vlogs O bueno, el vlog así Pero la verdad es que no Aparte de que no tuve la oportunidad Y cuando tenía la oportunidad Tenía algo de flojera Honestamente les digo En Estados Unidos Pero sí grabé para hacer un vlog Cuando tenga la oportunidad de Pues de De editarlo, ¿verdad? Claro Cuando tenga computadora Este ¿Qué otra cosa? A ver Ahí en Estados Unidos No Creo que ya no se me pasa nada No, ok Eh No, Estados Unidos ya Es todo por Estados Unidos Saludos Saludos señores Se los debo La verdad no me puse correctamente Los saludos Eh Se los prometo que en el siguiente video Los voy a notar Ahorita no hice una lista Porque no hay muchas cosas De cuales hablar Otra cosa importante Eh Señores Eh Estuve pensando Muy, muy, muy Muy bien Ahorita que son vacaciones Voy a Reordenar un poco El cuarto O el O el set up Tengo pensado Que aquí Hay una pared No sé si la han visto En los videos Que yo Aquí estoy en mi cama Ahí está la computadora Donde grabo Aquí hay una pared No sé si se acuerdan Está muy grande la pared Está muy sola Y antes yo tenía muchos posters Eh Bueno Amigos Amigos viejos Hace 5 años No Unos 4 años Sí Más o menos Sabrán que tenía Millones de posters Por todos lados Pero luego tuvimos que pintar Y los tuve que quitar Eh Incluyendo este De hecho este Estaba justamente aquí Al lado de mí Ahora me acuerdo Donde estaba cada uno De los posters He tenido señores No les miento Unos 20 posters En todo este cuarto He quitado He puesto He quitado He puesto Y ya no los quise poner Desde la última vez que limpiamos Porque dije Voy a empezar A coleccionar posters De poquito en poquito Y ya cuando tenga la oportunidad Totalmente los voy a pegar Como en un collage No un collage literal De unos obras Otros Sino uno al lado De otro Este Tal vez tapizar toda la pared Me gustaría Me gustaría Pero estéticamente O bueno Uno como arquitecto Te enseñan a visualizar Hacia a futuro Como quedaría El confort Y eso O como se vería Estéticamente Y la verdad Viéndolo bien No Así totalmente tapizada No Ya vería Si hay separación Entre cómic Y cómic Bueno Ya me estoy enrollando Mucho con temas Así Este En Estados Unidos Me compré Tres posters Muy muy buenos La verdad Me encantaron Los posters Este Les digo de que son Mejor que sea sorpresa Que sea sorpresa Uno de ellos Le voy a decir Uno de ellos Es de Minecraft Uno de ellos Es de Minecraft Este Y a los demás Están pues Uno Me encantó a mí El otro Es de Minecraft Y el otro pues A mí me gustó Ustedes no creo que les guste Pero a mí sí me gustó Este Y aparte Hice Había guardado Lo que son los posters Como les dije aquí Tengo posters Por ejemplo Tengo el poster De Carlos Dutty Ghost También tengo un poster Que un saludo Para una amiga Este Espero Me consiguió El poster oficial De la película De Los Vengadores Los que mandan a los cines Ella Me lo puede conseguir Lo Es oficial O sea porque Las ¿Cómo se llaman? Las casas de cine O no sé Oficiales De verdad Que mandan los posters Que graban la película Este Me consiguió ese poster Este Aún no me lo da Pero me dijo Que me lo consiguió No me junto con ella Pero bueno Un saludo para ti No No estás viendo No ven mis videos Pero Igual un saludo para ti Este Sí señores Este El setup Va a quedar muy muy bueno Aparte Tengo una idea El setup De la computadora La capturadora Todo eso Tengo una muy muy buena idea De tener una mesa Un poco más grande Organizarla un poco mejor Y aquí arriba En esta repisa Voy a empezar A A Poner No sé Figuras Unas chucherías Entre otras cosas No Es que aquí tengo muchas cosas De la escuela Tengo que ir en un espacio Creo que en este closet De aquí No tengo un closet De aquí No lo han visto Típico señor De las papitas Está pasando Este ¿Qué otra cosa señores? Otra cosa muy 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 buena Empecé a ver Netflix señores Ya que ya me acabé Orange is the new black Empecé a ver Arrow Así es Empecé a ver Arrow señores ¿Saben quién es Arrow? Green Esta Green Arrow Flecha verde Que es el El Hawkeye verde ¿Verdad? De DC Comics Está muy buena Está muy buena Si no la han visto Créanme Está muy muy buena Está picada Un solo paquillo tren Que fue el que me la Pues me dijo De cierta forma que la viera Me dijo que estaba muy buena Y para creerle Tenía que verla primero Y pues la verdad Sí estaba muy buena Ya estoy picado con la serie Empecé a verla ¿Qué les digo? El viernes El viernes empecé a verla No No Sí fue el viernes El viernes empecé a verla Son 24 capítulos De la primera temporada O 22 Algo así Y voy en el 16 Ahorita me voy a ver el 16 O 17 No me acuerdo Y bueno Eso es prácticamente todo Eh Van Arrow Está muy bueno Yo tampoco Yo no creí que iba a ser una buena serie Vi el primer capítulo No más para probar Si se puede Verá Porque si no saben Pues los episodios Número 1 Les llaman piloto Es como para Eh Piloto para ver Qué tanto le gusta A la gente A la serie Eh Ahí lo de piloto Donde todo empieza Donde todo Empieza a volar No sé cómo describirlo Este Bueno señores Es prácticamente todo Ya saben El rompecabreses Que voy a estar subiendo Estos días Eh ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que nada señores Es prácticamente todo Eh Pues nada Eh No Es todo señores Creo que es todo Ya Ya cuando pasen cosas más interesantes Pues ya Pues haré un video ¿Verdad? Les piensa Este poster Va a ser la última vez Que lo vayan a ver Me gustaría quedármelo Pero está roto No me gustaría cómo se ve Está muy muy arrugado Jeje Y pues nada señores Esto es todo Gracias Gracias por ver Y bueno Voy Bye ¿Cómo es?